Bain de Imola Cerámica propone el eterno encanto del mármol que conserva en el interior de sus veteados la heterogénea y misteriosa superposición que sólo el paso del tiempo puede regalar. Colección de grés porcelánico a toda masa propuesta en doble versión, tanto con el corte en el sentido del veteado como contrario al veteado. Un doble efecto de gráfica de superficie que, declinado en cuatro formatos, seis colores y tres acabados, natural, esmerilado y estructurado, ofrece infinitas posibilidades de proyección, tanto a usuarios privados como a proyectistas. La característica decorativa del fondo es impactante y juega un papel determinante dentro del espacio arquitectónico. La serie incluye mosaicos con estructura de pared para realizar decoraciones más lineales. Pero también los anches con gráficas arabescas, efecto glitter, a colocar sobre pavimento y revestimiento. Fondos damascados con superposición de esmaltes brillantes con efecto cambiante y rosetones. Belleza de la materia pura, pero también materia vestida con efectos decorativos para crear ambientes para estilos de decoración más sofisticados.